buenas bienvenidos al canal de bruce daniel saludo a todos ustedes saben que en el dominó siempre hay y todo el mundo siempre tiene que agarrar las piedras bajitas como son los blancos y los 1 los blancos y los 1 y este y tratan de evitar las piedras grandes con las piedras grandes que también tratar de jugar de tratar de jugar bien entonces vamos a hacer un ejercicio aquí que quiero que ustedes vean vamos a suponer que estas piedras que están aquí son las piedras bajitas este vídeo lo voy a llamar el arte de defenderse jugando dominó y vamos a hacerlo todo de la manera ya sabemos que estas son piedras bajitas entonces vamos a hacer esto fíjense el arte de defenderse vamos a barajar estas piedras vamos a barajar y vamos a barajar estas piedras que supuestamente estas piedras son grandes están las piedras piedras grandes solamente quedan prácticamente dos blancos ahí entonces vamos a ponerle siete piedras a mi compañero después de barajar y siete piedras a a mi persona quedan cuatro piedras y ahora barajamos estas y vamos a meter estas cuatro que quedaron ya estas son las piedras mías y de mis compañeros vamos a barajar estas que quedaron que deberían de ser buenos juegos y vamos a darle siete piedras a los rivales que deberían de estar levantando bien y siete piedras a los rivales no conforme con eso vamos a darle la salida a los rivales que ya sabemos que tiene balancos y uno y aún así le vamos a dar la salida vamos a suponer que salga este señor que está aquí a mi derecha vamos a darle la salida fíjense levantó no conforme que tienen todos los blancos también levanta cinco seis y sale doble uno mi compañero obviamente dice paso pero no llevamos uno este señor que está aquí que está blanquito tiene cinco blancos enseguida ataca con el blanco ok yo que estoy aquí no tengo más nada que jugar sino el uno cinco este señor que está aquí está el seis mi compañero no tiene más nada sino da blanco cinco que me favorece fíjense este señor dice paso y si este señor dice paso que me está queriendo que me está indicando a mí esto que me está indicando a mí esto me está indicando que si mi compañero pasó al uno mi compañero pasó al uno y ahora le pega al blanco con cinco blancos y este señor dice paso y aquí pegó al cinco con cinco seis me está indicando tres cosas lo primero que me está indicando es que mi compañero muy probablemente lleve el cinco que me falta que es cinco cuatro lo segundo que mi compañero no lleva ni seis uno ni porque pasó al uno y el seis blanco tampoco lo lleva entonces ¿dónde está seis uno y seis blanco? están de este lado y según como mi compañero pegue en este caso mi compañero pegó de una vez pero si mi compañero piensa allá y me da seis cinco yo le puedo hacer a él varios otros seis pero en este caso él jugando bien juega rápidamente una vez lo que me indica a mí lo que me indica a mí que muy probablemente tampoco lleve seis entonces el error corriente de un jugador común de un jugador que no sabe jugar dominó es acostar aquí el doble seis sin saber el súper peligro que está haciendo al acostar aquí este doble seis porque repito aquí mi compañero al pegar al blanco de manera inmediata me está indicando que no lleva seis blancos y el seis uno no lo puede tener porque él pasó al uno en la salida entonces ya yo ya yo identifico aquí el sello uno lo identifico aquí inmediatamente obviamente aquí la jugada correcta es el el tres el tres entonces vemos cómo se plantea la situación este señor dice paso y aquí que está de este lado mi compañero allá no tiene no va a tener otra cosa que agarrar y pensar fíjense lo que se llama el arte de defender este señor dice paso entonces mi compañero allá si sabe jugar dominó debe estar claro decir oye ya sabemos que seis uno está aquí de este lado está de este lado seis uno como está de este lado seis uno no sabemos cómo dónde están los blancos porque mi compañero le pegó a la salida entonces lo que yo voy a hacer es dar el tres cuatro porque no se puede acotar con doble tres allá porque como ellos dos llevan los cinco como ellos dos llevan los cinco entonces si los rivales entran con las piedras fuertes de ellos con este el sea el uno o el blanco cuando yo me acueste con doble cinco él va a poder repetir otra vez el cuatro me entiende entonces eso se llama el arte de la repetición y eso lo enseño yo en mi curso de dominó lo enseño y lo hablo cualquier cantidad de veces para que la persona le quede grabado eso y a la hora de jugar ella pueda tener la capacidad de identificar en qué momento hay que jugar para ganar y en qué momento ganar para defender fíjense que al ver la mano que yo paso allá con doble uno no llevamos blanco ya estamos jugando exclusivamente para defendernos este señor que está aquí daría por supuesto el blanco y este señor que está aquí se acostaría con doble cinco este le pegaría al blanco entrando con el seis y ahora este señor daría aquí me entiende daría aquí el cuatro entonces yo quiero que usted identifique cómo el arte de defenderse es demasiado demasiado genial porque cuando este señor aquí da el primer seis y mi compañero pega aquí rapidito con cinco blancos ya yo comprendo que mi compañero al pegar ahorita en este momento al cinco es porque no lleva seis y si mi compañero no lleva seis y este señor también no lleva seis entonces yo aquí tampoco puedo acostar doble seis porque este señor que está aquí va a echar tiro me entiende no lo voy a hacer entonces qué voy a hacer yo aquí obviamente voy a acostar es doble cuatro porque porque si él quiere echar tiro con los seis voy a tener va a tener va a tener que hacer dejarme a mí acostar con el doble seis entonces vemos porque el dominó me entiende el dominó hay que saber jugar hay personas que tienen años jugando dominó hay personas que tienen diez veinte treinta años jugando dominó y no logran identificar este tipo de acciones no logran identificar entonces vemos como estos señores tienen los blancos y los unos y la mano ya empieza a complicarse en el sentido de que ya empezamos a votar bastantes tanto y que la situación está incómoda entonces fíjense yo le hago a este señor está jugando con doble cuatro y por lo por lo general el gran porcentaje de los jugadores el gran porcentaje de los jugadores aquí no le va a quedar de otra que de echar tiro me entiende no le va a quedar de otra que echar tiro me va a dejar acostar ahora si yo me acuesto y él va lo más probable es que vaya a dar el uno aquí porque este pase este señor que está aquí ya con cualquiera de las dos que juegue fíjense que yo logro ganar la mano entonces vemos cómo voy a ganar una mano porque simplemente jugué como porque sé jugar dominó no es porque esté viendo las piedras porque le estoy explicando a usted el porqué el porqué de mis jugadas el porqué de mis jugadas y el dominó es tan especial que me recompensa ganando yo una victoria ganando porque fíjense da la conciencia que las dos piedras que este señor va a dar me permite la entrada de cinco y tenga la garantía de que pasan cincuenta manos y la mayoría va a salir así en el sentido de que este señor no va a cuadrar a cuatro este señor va a cuadrar a seis la mayoría de los jugadores promedio va a cuadrar a seis ¿por qué? porque él los tiene todos y fíjense que ya con los que este juegue yo ganaría con los cinco una mano extraordinaria una mano sin uno y sin blanco prácticamente pero vamos a dar la vuelta vamos a suponer que este señor no me cuadre a seis supongamos que este señor no me cuadre a seis vamos a suponer que este señor no me cuadre a seis sino él venga y cuadre a cuatro porque yo tengo aquí el doble este señor daría cuatro dos y que jugaría este señor probablemente jugaría el dos blanco yo diría paso yo diría paso y este señor jugaría el uno ahora este señor que está aquí tendría que jugar bastante bien ¿me entiendes? acostándose con doble doble blanco para que este llegue con los seis pero fíjense la situación como este señor vio que su compañero aquí su compañero acaba de pegar al al seis cuadrando a cuatro lo más probable es que este señor se equivoque porque sabe que el único uno que le queda por fuera es uno seis entonces como sabe que el único uno que queda por fuera es uno seis tal vez este señor en su en su manera de pensar puede imaginarse que aquí puedan estar los seis doble seis ¿me entiendes? seis dos y que aquí puedan estar los cinco un ejemplo él no sabe este momento porque repito este esta este golpeo aquí de su compañero al seis con seis cuatro puede confundir a este señor puede hacerlo confundir entonces es muy probable que este señor es más que probable repito más que probable que se confunda y pueda dar el uno tres votando así literalmente la mano votando la mano literalmente ¿por qué? porque al dar esta piedra sencillamente perdió pues yo voy a dar el cinco él se va a acostar cinco dos y ahora este va a tener que mandarme el seis a mí entonces este señor tiene solamente una jugada ganadora que es acostándose con doble blanco para que yo pase y este del seis y yo acostar doble seis y fíjense supongamos que este señor haga esas jugadas que repito muy pocos la van a hacer a mí sencillamente me van a contar los dos cinco que serían quince veinte treinta puntos una mano que es para que ellos levanten y agarren por lo menos sesenta setenta puntos pero repito como jugamos de manera extraordinaria ellos solo pudieran ganar la mano si ellos también juegan bien y las probabilidades que tienen para equivocarse en esta mano y que los otros que yo gane con el con los dos cinco o con el doble seis las probabilidades que ellos tienen tienen para equivocarse son sumamente elevadas sumamente elevadas entonces esto este video yo lo hago a ustedes para que a veces no se desanimen cuando levanten mal sino sepan a identificar la jugada y sepan cuando realmente ¿me entiendes? hay que acostarse en qué momento hay que acostarse en qué momento hay que pegar y tener claro de la situación que está pasando esto se llama el arte de defenderse jugando dominó y si tú quieres aprender a jugar a profundidad dominó y quieres todas las claves no dejes de comprar el curso dominó comunícate conmigo por mi whatsapp comunícate conmigo por el telegram por donde quiera por el correo electrónico en el comentario fijado de este video vas a tener esa oportunidad el costo del curso 20 videos la primera temporada son 50 dólares y hay 20 videos más de la segunda temporada puedes comprar por temporada o puedes comprar las dos temporadas y recibir tu descuento de 10 dólares y vas a tener más de 25 horas de enseñanza fíjense este video va para 15 minutos y si en 15 minutos de este video usted si es consciente ve lo que yo le estoy enseñando aquí mínimamente algo imagínese lo que usted puede aprender en 25 horas de enseñanza de que tiene más de 25 horas de enseñanza que tiene ese curso de dominó entonces fíjense este video es el arte de defenderse y del saber jugar dominó de la manera correcta un abrazo a todos y un saludo y espero que estén bien Dios me los bendiga a todos gracias gracias gracias